¿Qué? ¿Este es el juguete de Mami Long Legs? ¡No puede ser! ¡Chicos! ¡Mira cómo tiene las manos y las piernas! ¿Veis cómo...? Bueno, son muy largos, ya os digo. ¡Elástico o plástico! ¡Pone eso! ¡Este es un comercial o yo qué sé! ¿Veis qué hace Mami Long Legs? Bueno, este es un juguete y... ¿Veis cómo tiene los pelos? ¡Hala! ¿Y dónde está la Poppy? ¡Se desapareció! ¿Pero por qué? ¿Dónde está la Poppy? ¡La Poppy es la muñeca que estaba ahí en Huggy Muggy! ¡Pero ya no está ahí! ¿Pero por qué? ¿Qué pasó con la mesa? ¡Aquí pasó algo raro! ¡Ya veis! A ver... ¿Esto qué es? A ver, ¿hay una casita para muñecas? ¿Veis esto? Bueno, sí. A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay aquí? Unos cojines... Un armario... A ver, ¿esto? ¡Un caballito! Por la cara... Aquí... Hay muchas cosas, muchas cosas... ¿Os acordáis cuando estábamos en Huggy Wuggy? Pues... Por ahí entramos. A ver, ¿hay una puerta? ¿Qué es eso? A ver... A ver... Vamos a ver qué hay ahí. A ver, ¿hay un dinosaurio? A ver... A ver... Veo por primera vez este dinosaurio. No sé ni qué hace ahí. Y el Huggy Wuggy... ¿Cómo? Este... Sí... Es igual... Igualito... A ver... Hay dos puertas... A ver... Las escaleras... Está cerrada... By 9... También está cerrado... No sé por qué... A ver... Hay otro dinosaurio... Qué raro, ¿no? Y... Otro... Huggy Wuggy... Que... Está haciendo algo raro... Vuelta... Oye... ¿Qué sé? ¿Veis? A ver... Y... ¿Esto qué es? A ver... Hay... Otro espacio... ¿Qué es eso? A ver... Aquí pone Elliot Ludwig... Ludwig... A ver... La puerta está cerrada... Creo que es el... Este... A ver... Otro juguete... Que no sé qué pasó con... Con este juguete... Y hay ketchup... Un montón de ketchup... A ver... Esto está apagado... Y no puedo utilizar... Ni la... Esta... Ni la mano azul... Ni la mano roja... Por eso... No puedo entrar ni nada... Así que vamos... Para otro lado... A ver... Esto... A ver... A ver si encuentro algo... A ver... ¿Esto qué es? A ver... Esto... Tengo que... Ah... Tengo que irme a otro lado... Bueno... Porque yo no puedo ni saltar ni nada... ¿Veis? A ver... Hago así... Y ya está... Ya estoy ahí... Ah... Bueno... ¿Qué pasó por ahí? A ver... Está pasando algo raro... Hay otro dinosaurio... ¿Veis? A ver... Cojo este dinosaurio... ¿No? Ah... Ah... No lo puedo... Ay... ¿Y por qué estoy ahí? No sé... A ver... Me voy por ahí... A ver qué encuentro... A ver... Esto es con el Hugi Wugi... Me pone pulsa... Aquí... Vale... Me dice algo raro... Yo no entiendo nada... La cosa es que... Me dice... ¿Me quieres abrazar? Pues no... Hijo... No... No te quiero abrazar... ¿Eh? Porque eres Hugi Wugi... Bueno... A ver... A ver... Aquí hay una puerta... No sé... Creo que está cerrado... Como siempre... Pero... A ver... Quito esto... Todo esto... Todas estas cajas... A ver qué encuentro por ahí... A ver... Esta puerta está abierta... Qué raro... A ver... Aquí está todo encendido... Bueno... Menos... No sé qué significa eso... Y a ver... Aquí tampoco hay nada... A ver... Aquí tampoco... A ver... ¿Esto qué es? Esto es la... Cabeza de alguien... Bueno... De... Una muñeca... A ver... Aquí hay una llave de flor... Puedes suscribirte... Y dar me gusta... En tres segundos... Tres... Dos... Uno... Bien hecho... Creo que es el... Creo que es la llave de esta puerta... Que hemos visto antes... De Ludwig... Algo así... De Elliot Ludwig... No sé ni cómo se pronuncia esto... Creo que es el dueño de todo esto... Creo... De todo... De Poppy Playtime... De todos esos... Estos juguetes y todo... A ver... Bueno... Esto es... Esto es la oficina... Creo... No sé... Hay en la tele... Bueno... Un poco raro... Me parece... A ver... Hay una flor... Esto es la cinta... Vamos a poner la cinta por ahí... Y ahora vamos a ver... Una... Pues... Un video... No sé... A ver... Esto es Poppy Playtime... Bueno... A ver... Es el Candy Cat... Un gato... El Huggy... El dueño es el Ludwig... Ah... Un dinosaurio... My best friend... Mi mejor amigo... A ver... Esto es... Thank you... Mr. Ludwig... Poppy... Y... El gato es el Candy Cat... A ver... Hay gafas... De Ludwig... Ese... A ver... Kissy... Huggy... Que... ¿Son novios? Nah... Era broma... A ver... A ver... ¿Puede algo raro? Kissy... Mi... Kissy... Y yo... O sea... Kissy... Mi... Sí... ¿Sabéis qué dice? Kissy... Sí... ¡Ay! Este gato he visto antes... ¡Hala! Y esta flor... He visto en el trailer... Pues... Lo voy a coger... Por si acaso... A ver... Ya está... Ya se ha acabado todo... El video ese... Esto es una carta... Vamos a cogerla... A ver si... ¿Esto qué es? A ver... Voy a quitarlo... Y a ver si... Voy por este lado... A ver... Voy por ahí... A ver... A ver si... No sé... ¿Y qué va a pasar ahora? Es que no sé... Está pasando algo raro... Bueno... Algo raro... No pasa nada... A ver... Bueno... ¿Y yo qué hago aquí? Bueno... Voy a saltar por ahí... A ver... ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Poppy hablando? Lo siento... Tenía tanto miedo de ti... Que aparezco las luces... ¿Qué? ¿Poppy estaba hablando conmigo? No... No puede ser... ¿Y por qué no está hablando ahora? ¡Poppy! ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Ey! ¡Poppy! Bueno... No sé... Pero ahí ya no habla... Es muy raro... A ver... A ver qué hago... A ver... Voy a coger esto... Voy a abrazar... Así... Sí... Abrazar... Porque... Así... Voy a tener condición... Con energía... O yo qué sé... A ver... Y... Voy... Y... Para acá... Vamos a hacer así... ¡Ya está! ¿Ya está, no? Quería darte gracias... He estado... Ahí... Sentada... Hay tanto tiempo... Hay un tren... Tengo la llave de este tren... Vamos a escapar de aquí... ¿Cuándo vas a venir? A ver... Me ha dicho... Que tiene unas llaves del tren... ¡Súbate a ir! Sí... Ella tiene unas... Llaves del tren... Y me ha dicho... Vamos a escapar... Pero... ¿Nos... ¿Nos parece raro todo esto? Pues a mí sí... A mí sí que me parece raro... A ver... ¿Me está diciendo? Que... Yo me subo por ahí... Vale... Pues... Yo me subo a... Ah... Sí... Ah... Es que tú sabías cómo me subo... ¿Por qué me está mirando raro? ¿Veis? Es que me está mirando así... Puppy... ¿Estás bien? Bueno... Pues... Yo me subo por ahí... Porque... Como me ha dicho... Me ha dicho la Poppy que... ¿Le tengo que seguir? ¿O yo qué sé? ¡Hey! ¿Estás aquí? ¡Deberías de irme! ¡Vamos! ¿Y por dónde tengo que ir? Y yo... Y yo no acabo... Es que... Ella es como una muñeca... Que está hablando conmigo... Eso es increíble, ¿no? A ver... ¿Y por dónde tengo que ir? ¿Por dónde se ha ido? ¡Ay, mira! Está apagado esto... Y ahora se encendí... Ahora está... Ahora sí que... Ahora sí que funciona todo... A ver... Podemos la mano azul... Y la mano roja... Y vamos por ahí... A ver... A ver... Voy para ahí... ¡Hala! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Y ahora cómo... ¿Cómo salto? Así... A ver... Ah, tengo esta cosa... A ver... Así voy... Corriendo... Y ahora voy a saltar... Ahora... Corriendo... Y salto... ¿Y ya está? ¿Ha sido tan fácil? Bueno, no ha sido tan fácil... Y yo tenía mucha miedo de esto... Porque... A lo mejor... Podía caer... A ver... Esta puerta está cerrada... Esta también... Y pues... Voy por ahí... ¿Sí? ¡Ay! ¡El gato! ¡El gato! Que hemos visto antes... Y ya lo vimos antes... A ver... No lo puedo ni coger ni nada... Esta ventilación está abierta... Pero no puedo... No puedo hacer nada con esto... A ver... ¡Ah! Esto sí que lo puedo coger... A ver... Está abierta esta... ¿Esta puerta está abierta? ¡Está la Poppy! ¿Está cantando? Estaba cantando... Escúchame... Debo pedirte... Que me confieses en mi... ¡Ah! ¿Eh? ¿Por dónde se ha ido? ¿Quién le ha... Cogido la mano? No me digas... Que ha sido la... Movilonglex... Dios... Que me interesa mucho... ¿A dónde voy? ¿Eh? ¿A dónde voy? ¿Dónde estoy? A ver... A ver... ¿Esto qué es? ¿Y la Poppy? ¿Dónde estoy? A ver... ¿Estoy en un sitio? A ver... Me ponen Game Station... No la puedo ni... Abrir ni nada... Aquí está el Hoogie Boogie... En el tren... En el tren... Está en el tren... A ver... Aquí creo que son... Todos los dueños... De... Este... No hay ni luz... Ni energía... Ni nada de eso... Creo que tengo que... Pues hacer todo esto... A ver... ¿Cómo lo hago? A ver... Cojo de... A ver... ¿Cómo lo hago? Espera... Uno... Me pone uno... Vale... Y... Segundo... ¡Ah! Así no se puede... Tengo que abrazar... Todos estos... Así... ¿Ah? ¿No? ¿Pero por qué se ha parado? ¿Eso es una trampa o qué? No entiendo... A ver... Esto no lo puedo... El segundo no lo puedo coger... Solo puedo coger el uno... A ver... Cojo esto... Espera... Creo que... ¡Ah! Es lógica... A ver... Como hay una trampa... Y se para todo... A ver... Voy a hacer así... A ver... Ahora... Está bien... Está bien... Vale... Está bien... A ver... Voy a hacer así... Con cuidado... ¿Veis? Funciona... Funciona mi lógica... A ver... Y hago así... ¡Ya está! Ya... Ahora sigue ahí... Luz y todo... Y energía... A ver... ¿Veis? ¿Qué está subiendo todo? Me pone Game Station... Vale... Estación de juegos... ¿Qué? A ver... No parece ni... Nada de estación de juegos... Pero... A ver... Ahora tengo que utilizar la mano roja... Pues vamos a... Utilizarla... A ver... ¿Esto no lo puedo subir? No... Pues voy a utilizar esta mano... ¿Qué? ¿Qué? Yo me he cogido la mano... ¿Qué? ¿Esto es... Money Long Legs? Oye... ¿Qué papi? ¿Sólo quiere dar? Dar de las llaves del tren... Lo divertido que es... Vamos a jugar... ¿Eh? ¿Cómo que jugar? ¿Y yo? Ah... ¿A qué vamos a jugar? Porque yo quiero jugar... Si ganas tú... Te devuelve la niña... A mamá le gusta jugar... ¿Pero por qué? ¿La has cogido? ¿Para qué? Si no ha hecho nada malo... Te vas a divertir mucho... Bueno... De momento no... Porque he escogido la... La popi... Vamos a... Enfender la música... Y mamá se divierte mucho... Siga las libras... O te... Comeré... ¿Cómo? ¿Cómo que? Me vas a comer... ¿Qué? Deja un like... Si te gustó este video... Suscríbete al canal... Y presiona la campanita... Para que no te piedras... Mis nuevos videos...